¡Derechito al vicio! Somos RSCine en esta nueva edición de RDC Comics, donde veremos el octavo volumen de la colección de Marvel vs. editado en el país por Omnipress Argentina y distribuida por el diario de Clarín. Sin embargo, esta colección no solamente nos traía algunos clásicasos híbridos entre viejas historias y nuevas historias modernas de nuestros héroes, sino que enfrentaba a los personajes más importantes. En esta ocasión veríamos a Hulk vs. la Mole, aquel que es el rey de aplastar y el rey de la hora de los tortazos, como se decía en México, o la hora de la paliza sería en español. Y del otro lado teníamos a los Mutantes vs. Spider-Man, pero esta no es una edición cualquiera, es una edición que tiene dos historias de cada uno de los grupos, es decir, una historia clásica y una historia casi moderna. Así que vayámonos de derechito al vicio para ver qué es lo que nos ofrece. Primero, antes que nada, disfrutemos lo que es esta contraportada, y de esta portada sí bastante alucinante. Y ahora sí, tapa bastante liviana, bastante copado, pero es un tomo con un montón de páginas a un precio de oferta que se estuvo editando el año pasado, ya más o menos por febrero del 2020. Bueno, entonces, ¿qué contiene este octavo volumen? Tiene la historia Marvel Graphics Novels número 29, que es Hulk y la cosa, es de noviembre de 1987. Y por otro lado, tiene X-Men y Spider-Man, del volumen 1 al 4, de abril del 2009, junto con Marvel Fanfare, del 1 al 4 de 1982, y X-Men vs. Hulk, un solo capitulito de marzo del 2009. Pero señores, esto, te digo, tiene un pedazo de historia bastante interesante, porque Marvel Fanfare funcionaba como una especie, más o menos, de tin-up. Un tin-up bastante copado, porque no solamente aparecían personajes como Ángel de los X-Men, sino que teníamos también el de las Tierras Salvajes, y teníamos a Spider-Man, que se estaban enfrentando a Sauron. Sauron es un viejo enemigo de los X-Men, que absorbe energía mutante para hacerse más fuerte y poderoso, transformándose en este pterodonte bastante grotesco. Pero veremos cómo arranca la historia. La historia arranca con que una mina super millonaria, super investigadora, recopada, va a buscarlo a Warren, va a buscarlo a Ángel, que en ese momento se había separado de los X-Men, para que le ayude a buscar a su exnovio. Su exnovio sería aquel que se transforma en Sauron. Pero para eso tienen que ir a la Tierra Salvaje, donde alguna vez Magneto intentó gobernar creando nuevos mutantes, y que los X-Men pudieron detenerlo en aquel tiempo. Pero cuando se van para allá, Peter Parker es enviado por JJ Jameson para cubrir la historia. Y él con su doble identidad, que si vos no sabes quién es, no deberías estar viendo este video. No es nada más y nada menos que Spider-Man. Entonces en medio de la Tierra Salvaje van a ser atacados por varios, pero varios nativos del lugar. Peter se va a poner el traje. Y ahí van a ver que son atacados por neomutantes. Neomutantes con diferentes poderes. Ya ahí, una vez atrapado de Spider-Man junto con Ángel, van a ser atacados por... Creo que... Espera un momento. El nombre que tenía era bastante tonto. Era como... Esperen que se... Veo si se presentó acá. Bueno, no aparece el nombre acá. No aparece el nombre. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, uno de los mutantes, uno de los nativos prehistóricos, que fue transformado con esta máquina que evoluciona la genética de las personas, se volvió un mutante muy inteligente. Y recreando esta máquina, va a tratar de dominar a toda la Tierra Salvaje y a sus nativos que están ahí. Junto con la ayuda, tenemos acá de esta mutante que te puede... ¿Cómo es que se llamaba? Vértigo. Vértigo. Recuerden este nombre porque va a aparecer más adelante. Junto con Vértigo, con uno de cuatro brazos y uno que lidera a Lobos, van a agarrarlos al pobre Spider-Man y al pobre Ángel. Y entonces, por otro lado, en medio de la selva, de la Tierra Salvaje, nos vamos a encontrar, nada más y nada menos, que con Cazar. Cazar y su amiguito, el tigrecito, dientes de sable, son los que lideran a los nativos de esta zona. Los que protegen a todos los que viven ahí de todos los ataques extraordinarios, por así decirlo. Recuerden que la Tierra Salvaje se encuentra en medio de la Antártida. Es un lugar prehistórico donde todavía los animales más antiguos de la Tierra siguen con vida. Pero bueno, entonces acá la rubia menemista se va a encontrar con su novio, que ha dejado de ser Sauron desde que recibió la ayuda de Cazar. Entonces con ayuda de Cazar van a ir y tratar de salvar a Spider-Man y los demás. Pero van a ser atacados por sus versiones monstruosas. Spider-Man transformado en una bestia arácnida. Ángel transformado en un ave de rapiña. Y la van a secuestrar a la pobre la novia. Cuando Sauron empieza a absorber la energía de Peter Parker y de sus amigos para poder salvarles la vida. Entonces Sauron renacerá nuevamente y no se va a volver nuevamente el novio apacible que era antes. Sino que va a querer chuparle la energía a todos y así algún día vengarse. Entonces nos vamos al número 2 de Marvel Fanfare. Donde los X-Men, porque Ángel se fue prometiendo que iba a volver a ayudarlo a cazar. Los X-Men van a ir y acudir en su ayuda. Pero apenas entran al lugar van a empezar a sentir algo que los empieza a presionar. Algo que los empieza a apaciguar apenas entran en el área. Y en este momento Ororo se encontraba como la líder de los X-Men. Ya que teníamos a Cíclope completamente lastimado. Teníamos al profesor Javier ahí también dispuesto. Y acá nos recuerdan un poco que pasó en la historia anterior. Cómo fue que Ángel y Spider-Man se transformaron en estas bestias. Pero una vez que llegan ahí van a ver si el pueblo de los nativos está presente. Pero no, han sido atacados y han sido eliminados por los neomutantes. Los neomutantes que había dejado antiguamente Magneto. Entonces una vez que son atacados nuevamente por Vértigo y los demás. Vamos a ver que va a aparecer de la nada el cuarto integrante que era este sapito que no apareció en la historia anterior. Lo van a agarrar, van a querer ir a buscar la guarida de Sauron. Pero Sauron los va a estar esperando con su ejército. Y no solamente eso. Pero resulta que una vez que los atrape a todos, mientras que Ángel escapa. Van a revelar que Sauron con sus poderes. Que Sauron tiene muchos poderes mutantes. Es super fuerte, puede volar, tira rayos de sus tetas. Posta, tira rayos de sus tetas. Es increíble. Y tiene una mirada hipnótica que te atrapa, que te hace sentir su presa. Bueno, ha creado con una máquina el mismo poder, pero dentro de todo el área salvaje. Entonces los X-Men van a tener que escapar de su rayo. Que los va a transformar en una versión bastante prehistórica. Para luego volverlos más poderosos. Y así Sauron e Ives... Sauron se va a ir chupándoles la energía una y otra vez. Una cosa terrible. Pero vamos al tercer número de Marvel Fanfare. Sauron se encuentra con Ángel y le salvó a la vida. Sin embargo, Sauron se había ido del pueblo para tener unas aventuras con su novia. Iban a pelear contra otras cosas. Sauron tenía su propia serie en este momento. Su propia serie regular. Entonces al regresar y encontrarse todo su pueblo totalmente aniquilado. Y totalmente bajo el control de los neomutantes. Si o si iba a ir y darle una paliza a Sauron con ayuda de Ángel. Ángel se siente bastante presionado. Porque ya se había acobardado escapando. Y no sentía que podía vencerlo a Sauron directamente. Pero aún así va a ir y enfrentarle cara a cara. Mientras Cazar libera a sus amigos. Acá vemos como pelean contra un par de dinosaurios en medio del camino. Vemos como su... Bueno, esta es la parte más... Esta es la parte más, pero más polémica del tomo. Porque él era Nisho. O sea, el neomutante con superinteligencia. Que estaba por utilizar la máquina... Retractora de genes, podría decírselo. Quería abusar sexualmente de Ororo. Quería aprovecharse de ella. Pero ella no lo quiso. Entonces él, totalmente enojado, dice... Ah, te voy a lastimar. Te voy a lastimar. ¿Qué hace este terrible hijo de puta? Pero bueno, es un villano. Es un villano y hace cosas malas. Entonces acá Cazar va a encontrarse a su amiga. Que era la que fue a buscarlo a Sauron. Y a su novia transformados en Neandertales. Entonces Cazar está furioso. Cazar va a romperles a todos la máquina. Y va a tratar de regresarlos a la normalidad. Pero bueno, Ororo se enoja. Ororo utiliza las últimas fuerzas que tiene encima. Para poder liberar a sus amigos X-Men. Y juntos pelear contra los neomutantes. Sauron, que estuvo ahí peleando contra Ángel. Se lo estaba por cargar. Lo estaba por matar. Pero la furia de todos los X-Men. Lo van a derrotar de una vez por todas. Entonces acá vemos como con el raso Reductor. Logran salvarlos a todos. Y el profesor Javier. Una vez que los llevan a la mansión de los X-Men. Logra salvarlo y curarlo a Sauron de su maldición. Terminando en un final bastante feliz. Donde, bueno. Donde Wolverine se fuma una pipa. Pero bueno. Todo esto fue solamente para presentarnos como alguna vez hubo una historia que unió a ambos mundos. Unió a Ángel, unió a Spider-Man y unió a los X-Men. Y ahora en el presente. ¿Recuerdan que en nuestro video anterior de la colección de Marvel vs. Nos encontramos a Spider-Man con los cuatro fantásticos? Bueno, con el mismo estilo de diseño y con la misma simplificación de cuatro tomos únicamente. Vamos a ver esta mini historia que es X-Men y Spider-Man. Que también van a atravesar diferentes épocas del tiempo en el que iban transcurriendo las historias de ambos héroes. Y como se iban a ver involucrados. Por ejemplo, en esta etapa íbamos a ver que en las noticias confundían a Spider-Man con un mutante. JJ Jameson decía, ah, este maldito mutante. Y ustedes recuerden que en este momento Spider-Man estaba siendo perseguido por Kraven, el cazador. Entonces se van a meter en el camino por un lado a los X-Men, los jóvenes X-Men de la primera generación. Van a decir, tenemos que buscar a Spider-Man para salvarlo. Para que no le ataquen los sentinelas, para que no le ataquen Sauron. O no le ataquen también Magneto. Pero Peter en ese momento estaba re chocho. Estaba definiéndose si se quedaba con la colorada o se quedaba con Gwen Stacy. Estaba re ganador. Y la colorada en ese momento estaba saliendo con su amigo, el Duende Verde. Obvio que él no lo sabía en ese momento. Pero bueno, para el Duende Verde Jr. creo que sí, ya lo sabía en ese tiempo. Pero bueno, entonces se van de parranda como se iban los jóvenes en esa época. Están bailando, están peleando. Aparece Kraven para arruinarle la fiesta con Blob. Con el viejo y grandote de Blob. Un clásico enemigo de los X-Men de la hermandad de mutantes. Y empieza la pelea. Kraven se escapa, pero logra quitarles el ADN a cada una de sus personas. Que es para entregárselo a alguien misterioso. Alguien que nosotros, ahora con las sombras, sabemos claramente que se trata del señor siniestro. Aquel que ha jugado anteriormente con la clonación y el futuro de los mutantes. Ya en el número 2 de esta mini historia, nos encontramos ya en una época donde Spider-Man ya peleó contra Kraven. Ya vio como se suicidó, fue enterrado vivo. Y la etapa del traje negro, como muchos recordarán. Pero bueno, una vez que estos se vuelven a juntar con los X-Men, Venom, o mejor dicho Spider-Man, tiene una idea de quién fue el que contrató a Kraven. Y cómo es que terminó quitándole su ADN para investigar la clonación. Entonces se van a ir a dirigir hacia... Va, se van a ir a dirigir, qué chabón. Bueno, se dirigen hacia el viejo cuartel, el viejo laboratorio del empleador de Kraven, que es el señor siniestro. Y acá por este momento, los X-Men se estaban enfrentando a una horda de cazadores de mutantes que estaban siendo comandados por el misterioso señor siniestro, pero todavía no sabían su identidad. Entonces van a pelear ahí debajo de las cloacas, sería junto con C. Bertut, el clásico enemigo de Wolverine. Ahí también va a aparecer vértigo en esta historia. La misma vértigo que vimos en Marvel Fanfare número 2. Y una vez que logran vencerlos y descubren que hicieron clones de la primera generación de los X-Men, rompen todo el laboratorio. Se rompe todo el laboratorio y ellos quedan ahí esperando para ver qué onda, qué va a pasar con este misterioso señor siniestro. Quien, desde la tumba de Kraven, está dispuesto a revivirlo una vez más. Ahora pasemos al tercer número, el tercer número ya hemos visto que han peleado varias veces con mister siniestro. Ya tenemos acá al... ya tenemos acá al... ¿cómo es que se dice? La escuadra de los X-Men favorita de todos que es la noventosa, donde está Ororo con este super traje negro. Tenemos a Iceman, tenemos al Cíclope que está de azul y amarillo. Y el clásico rojo y amarillo de Wolverine. El clásico, este tío, es la mejor etapa que tuvimos de los X-Men. Nosotros los viejardos, los boomers, siempre coincidimos en eso. Pero bueno, Spider-Man va a tratar de ayudarle, se mete en su camino. Pero este no es un Spider-Man cualquiera. Este Spider-Man dice... Este Spider-Man atravesó ya la época de... ¿Cómo se llamaba? El arco de los clones sería... Porque sí, este Spider-Man les explica que él es el verdadero Spider-Man que volvió de vacaciones. Mientras un Spider-Man clon lo había... Lo había... Reemplazado. Pero todos creen que este podría ser el clon. Entonces tienen que ir y detener al señor siniestro que quiere una muestra de ADN de Carnage. Para poder hacer una aliación mejor a todos sus clones. Entonces acá empieza la batalla ultraviolenta contra Mr. Siniestro que tiene poderes enormes de mutantes. Y junto a Carnage que es un asesino serial con un simbiote encima que le potencia todos los poderes. Pero bueno, la batalla continúa. Tenemos ahí el Spider-Man que logra derrotar a Mr. Siniestro. Pero este termina escapando. Y le termina diciendo que no. Pará, seguramente vos sos el clon. Lo cual deja confundido a muchos. Igual te digo, la historia de los clones como que no... No tiene ni pie ni cabeza en realidad. Pero en fin. Ya terminando esta historia con el cuarto número. Nos encontramos en el presente. Donde Spider-Man. Donde todos los mutantes han sido diezmados por el evento de la caza de M. Y se encuentra un cazador asesinando a los pocos mutantes que quedan con vida. Y este cazador no es nada más y nada menos que Kraven. O mejor dicho, un clon de Kraven. Hecho y ustedes al verle la imagen ya se dan cuenta de que le pasó. Ha sido clonado por Mr. Siniestro. Entonces Spider-Man, el original, se encuentra con los X-Men para contarles que pasó. Como es que pueden detener a Mr. Siniestro y a este Kraven renacido que empieza a cazar y matar mutantes. Empieza la batalla ultra violenta porque este Kraven ha sido revivido con los genes y poderes de varios mutantes. Es una bestialidad enorme. Pero bueno, la pelea continúa. Spider-Man logra utilizar psicología inversa para decirle... ¿Acaso no ves que es realmente Mr. Siniestro el que juega con tu vida, con la vida de nosotros, clonándolos a todos y que solamente te utiliza? Entonces ahí Kraven que tenía un poquito del orgullo heredado de su versión original. Va a ir y atacar directamente a Mr. Siniestro en su lugar en vez de seguir peleando contra ellos. Y acá, bueno, al igual que hemos visto en Spider-Man y los Cuatro Fantásticos del 1 al 4, termina con una pequeña reflexión de Spider-Man de cómo han compartido historia, cómo han compartido peleas en equipo. Al igual que pasó con el especial anterior. Bastante lindo, bastante emocionante. Y acá Kraven se termina peleando contra su creación. Bueno, para cerrar esta parte, o mejor dicho, para empezar, lo que es este clásico de Hulk vs... Bueno, en este momento sería X-Men vs Hulk. Bastante raro. Es una mini historia de un solo capítulo donde vemos que ya se había peleado en alguna vez Wolverine vs Hulk. Eso fue tremendo. De hecho, Wolverine nace de una de las historias de Hulk. Y después se une a los X-Men, básicamente. Vemos que Wolverine quiere entrenar a su pequeño amigo ruso, que está de un día ahí de vacaciones vagando por los ríos. Haciéndolo enfrentar con Hulk, para ver si puede darle una pelea a su mutante amigazo. Pero bueno, acá con ayuda de la pequeña Kitty Pryde van a lograr derrotar por momentos a Hulk. Que no estaba haciendo nada. Hulk solamente estaba ahí gritando porque, bueno, le sorprendieron en el desayuno. Pero al final, Hulk logra salvarle la vida a nuestro amigazo. Que, bueno, no le puede dar realmente una pelea a Hulk. Al poderoso Hulk. Al poderoso Vengador. Pero bueno, ya empezamos con el clásico Marvel Graphic Novel 29. Que te digo, es todo esto. Es todo esto. Todas estas páginas. Es tremendo. Que tenga una edición en español, pero lo tenga en un híbrido. Es lo que hace. Es loquísimo. Pero en fin. Esta historia de Hulk vs. La cosa. Empieza con una imagen gráfica donde vemos a la cosa con una cosa ahí roja encima. Que no es nada más y nada menos que un tomatín. Un tomatín que un pandillero en la calle le tiró encima. Nos cuentan acá la historia de cómo es que los cuatro fantásticos obtuvieron sus cuatro poderes al irse al espacio. Y cómo la cosa ha sido, bueno, el más afectado básicamente. Pero acá hay un tipejo en medio de la nada. En medio del desierto que hizo una enorme estatua de la cosa montañosa. Perdió a dos esposas, su empleo. Todo para hacer esta estatua. Y Hulk viene y se lo rompe de una. Porque le molesta la cosa. Y en medio de eso, Hulk y la cosa son teletransportados a un planeta espacial donde requieren de su ayuda para hacer un envío burocrático. Para rescatar a un tipejo que tiene como un gran invento que les va a ayudar a todos. Pero que uno de los tipos de... Sí, realmente es re aburrido la historia. Pero lo verás eso es que es aburrido y todos son extraterrestres dibujados como si fuesen insectos. Es una cosa re cualquiera, re playera. Pero bueno, tienen que rescatar a este tipo que es como un científico para poder sacar a la luz un nuevo invento. Que le va a ayudar a todos los de este planeta. Pero en este planeta hay mucha burocracia, mucha corrupción y solamente estos dos tipos poderosos van a poder salvarlo. Y en medio de esto vamos a ver como a Hulk le metieron un poquito como un calmante mental para que pueda pensar y razonar. Y así poder terminar esta misión junto a la cosa. Y ambos van a hacer cualquier cosa para pasar desapercibido. Van a ir a buscar información. Se van a cruzar con un robot que va a tratar de eliminarlos. Y lo más gracioso es que estos dos son reconocidos en la tierra como si fuesen protagonistas de un programa de televisión y ellos fuesen los héroes. Básicamente. Entonces en este planeta conocen a la cosa, conocen a Hulk y por eso es que lo teletransportaran. Pero bueno, acá van a atacarlos. Hulk se va a ir de un salto mientras lo deja repagando a la cosa. Van a pelear contra un montón de tipos. Pero Hulk, razonando, va a terminar venciéndolos en vez de pegándoles. Ah, y acá aparece uno de los observadores con los comentarios más copados. O sea, el observador siempre aparece en historias re épicas de Marvel. Acá aparece para decir, bueno, a veces también nos gusta guardar historias que son re cualquiera. Pero bueno, es buenísimo. Es tremendo lo que dice acá el observador. Y al final, una vez que logren rescatar al tipo, se van a enfrentar a su más grande fanático. El Banger McCrusher. Que nombre más raro. Que se transformó todo el cuerpo para ser tan fuerte como Hulk y la mole. Al principio lo van a ganar porque es enorme. Pero Hulk se va a empezar a enojar con todos los insultos que le va a tirar la cosa. Que recuerden que su humor es ese directamente. Y juntos van a poder noquear y vencer al... Recuerden el nombre. Ta-ta-ta-ta. Al Banger McCrusher. Hijos de puta. Pero en fin, al final logran vencerlo. Recuperan a este científico que en realidad lo que hizo fue un condimento. Pero le van a dar a cambio a ambos dos deseos. Ya que este planeta está hecho por alquimistas y científicos. Entonces le van a poder transformar de nuevo a Ben a la normalidad. Van a hacer que Hulk vuelva a la normalidad. Van a poder salvarle del hambre mundial al mundo. ¡Spoiler! ¡Claro que no! Se van a dar una panzada de su vida con McHamburguesas. Y esto va a despertar una nueva pelea entre ambos clásicos de Marvel. En fin, al final de este tomo nos vamos a encontrar con algunas portadas variantes de otras historias. Esta está bastante buena, por ejemplo. Tenemos esta de los Guardianes de la Galaxia. Que en su momento Ben Grimm estuvo ahí en su equipo. Otro del superior Spider-Man. Y acá algunas recomendaciones que tenía Omniprés en la época. En la época digo que fue el año pasado. Es increíble que en medio año hayan dejado Marvel. Pero bueno, esto ha sido entonces Marvel vs. número 8. Con dos clásicas o bastante interesantes. Me hubiese gustado, tío, personalmente que hubiesen sacado las historias de Spider-Man con los otros teen-ups en una sola colección. Ya que Spider-Man tuvo varios teen-ups durante el año de su aniversario. No me acuerdo qué número de aniversario era. Pero sacó varios teen-ups con varios personajes de todo Marvel. En fin. Pero igual, lo disfrutamos. Este volumen es bastante completo. Tiene cosas nuevas. Tiene cosas viejas. Tiene cosas que te van a encantar a vos, a tu tía, a tu abuela. Y esperamos que te haya gustado esta reseña. Ahora sí, somos CRCine y nos vamos siempre derechito al vicio. Gracias por acompañarnos. Gracias por comentarnos. Y gracias por seguir yéndote también derechito al vicio.